Y en más información, formal prisión preventiva para Adrián N., alias El Pelón, presunto responsable de la masacre en Minatitlán el pasado 19 de abril. El gobierno de Veracruz, el gobernador Huitláhuac García, señaló que continúan las investigaciones y que el día de ayer fue aprendido uno de sus cómplices en la matanza de 13 personas. Confirmarles a ustedes la detención de Ernesto N., quien tiene la presunción de estar involucrado en la violencia generada en Minatitlán ante la presunta sospecha de que pudiera la Fiscalía General de la República estar encubriendo a los probables culpables, es que vamos a solicitar a la Fiscalía General de la República la atracción del caso de Miscle del Teminano. Participa en Imagen Televisión.